Grupo Cero Televisión ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Estamos como muchos de vosotros ya sabéis En la clase del seminario Sigmund Freud De los viernes del seminario Sigmund Freud De la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero Que durante toda esta época del confinamiento Del coronavirus y la infección del coronavirus Estamos transmitiendo en abierto las clases Y estábamos trabajando Estamos siguiendo el programa del seminario Hoy es la última clase O sea que también hoy es la despedida hasta septiembre Y estamos trabajando El texto de Freud Y dimisión síntoma y angustia ¿Vale? El viernes pasado Roy Enrique ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Inició el tema Estuvo trabajando la primera parte del texto Y hoy vamos a continuar trabajando Un poco centrándonos En la última parte probablemente del título ¿No? Que es la angustia ¿No? Que lo que va a plantear aquí en este texto Es la relación O comienza a plantear La relación entre la formación de síntomas Y la angustia ¿Eh? Cuál es la relación entre uno y otro Y hace aportaciones fundamentales a la teoría de la angustia ¿Vale? Freud comienza a trabajar la angustia en los primeros textos Que escribe en los textos Incluso antes de la interpretación de los sueños Por ejemplo Publica un texto de 1895 Me parece recordar Que es precisamente la neurastenia Y la neurosis de angustia A ver Un segundito Porque aquí dice Que no pueden acceder ¿Vale? Entonces Decía que Él comienza a trabajar la angustia Desde los primeros textos Y escribe ese texto que decía Se titula La neurastenia y la neurosis de angustia ¿Vale? Que es un texto fundamental Porque es un texto que sigue vigente De hecho Él Digamos que plantea Cuáles Los síntomas de la neurosis de angustia De lo que hoy se conoce Como El síndrome de No, yo no me acuerdo Bueno, ya me acordaré Pero que sigue vigente Estoy un poquito dispersa Con todos los mensajes Y me lío Entonces decía eso Entonces plantea Cuál es la sintomatología De la angustia Y la relaciona Con la sexualidad actual En el sujeto ¿Vale? A este respecto Quizá Señalar una cuestión Porque la vamos a ver A lo largo de la clase Cómo Él va a diferenciar Digamos que Cómo se juega la angustia En dos grandes grupos De neurosis En este texto Él ha trabajado En los primeros puntos La angustia En relación A la formación De síntomas En las neurosis De transferencia Es decir En la histeria En la neurosis obsesiva Y en la fobia ¿Vale? Que están relacionadas Con la sexualidad infantil La sexualidad edípica Ahora vamos a ir viendo Qué es esta cuestión Y en este otro texto Que os he mencionado Que es la neurosis De angustia Y la neurastenia Él va a trabajar Lo que se conoce Con neurosis actuales Es decir Que por una parte Teníamos Las neurosis De transferencia Que eran esas tres Y también Otro grupo Que es las neurosis actuales Que corresponde A la neurastenia La neurosis de angustia Y la hipocondria Que las relaciona Con la sexualidad actual En el sujeto ¿Vale? De hecho Él plantea En ese texto Que la angustia Se produce Por transformación De la líbido No utilizada Y plantea Como etiología De la angustia De la neurosis De angustia Por ejemplo Alteraciones En la sexualidad actual ¿Vale? Por ejemplo La relaciona Con la frigidez O con la abstinencia Entre otras cuestiones Vamos a ir viendo Como aquí Él dice Que no Hace alguna Matización al respecto Pero No invalida Esta cuestión De De la transformación De la líbido En angustia Sino que va a señalar Que existe Una diferencia Entre las neurosis Actuales Y las neurosis De transferencia ¿Vale? Y nos ha hablado En los Previos De La formación De los síntomas Como Los síntomas Se producen Frente a la angustia Y de hecho Y plantea Si a un paciente O un sujeto Que tiene una neurosis De angustia Se evita Se le evita Realizar Todos los ceremoniales Que forman parte De los síntomas De su neurosis Desarrolla angustia O si a un fóbico Se le enfrenta Con el objeto De su fobia Desarrolla Un ataque De angustia Y nos ha estado hablando De cómo se forman Los síntomas Y cuáles son Los mecanismos En juego En cada una De las neurosis ¿No? Por ejemplo La histeria La relaciona Con la represión ¿Vale? La represión ¿No? El histérico Algo que no tolera Y no lo tolera Porque está en relación Con una cuestión Inconsciente Con una cuestión Edípica Lo reprime Y en el retorno De lo reprimido Aparece el síntoma Como satisfacción Sustitutiva ¿No? El mecanismo Fundamental De la histeria Sería la represión Y luego está también La conversión La transformación Del afecto En una inervación Motora En un cuadro somático ¿No? Digo porque Cuando se produce Una represión Lo que se produce Es la separación De la representación Del afecto La representación De bien e inconsciente Y el afecto En el caso De la De la histeria Se convierte Se transforma En un síntoma somático Una inervación motora ¿Eh? Por conversión Por el mecanismo De la conversión O como El fóbico ¿No? Lo que sucede Es que El miedo Que está en relación Con los deseos hostiles Hacia el padre ¿No? Lo transforma La hostilidad Hacia el padre Lo transforma En el miedo Frente a un objeto Exterior No cualquier objeto Para cada sujeto Tiene que ver Con su propia historia ¿No? Pero digamos Que estarían Esas cuestiones Y entonces Después de Que nos ha estado Contando Todas estas cuestiones Sobre la formación De síntomas Y cómo son Los mecanismos En juego En cada una De estas Neurosis De transferencia Va a pasar A estudiar Lo que es En sí La este La angustia Perdón Digamos Que va a tratar De limitar Un poco más Toda la cuestión Que tiene que ver Con la angustia Y lo primero Que nos dice Que la angustia Es algo Que sentimos ¿Vale? Es un estado Afectivo ¿Vale? Que tiene Un carácter Displaciente Ahora bien No todo Displacer Nos dice Es angustia Porque también Son ¿No? Hay otros Afectos Displacientes O otros Sentimientos Displacientes Que no podemos Calificar de angustia Por ejemplo El dolor O el duelo También son Displacientes ¿Y cuál es La diferencia? Bueno Pues que A la angustia Se asocian Sensaciones físicas Referidas A determinados Órganos Que es algo Que ya Él Como había señalado Antes Había descrito A propósito De la Neurosis De angustia Del texto Esto es Que El texto Este que os Decía De 1895 ¿No? Y son Pueden ser Muchos Los síntomas O los Órganos Implicados En los síntomas De la angustia Pero digamos Que los más Frecuentes Y los más Típicos Son los que corresponden Con el sistema Respiratorio Y con el sistema Circulatorio Cardíaco ¿No? Es decir El aumento De la frecuencia Cardíaca El aumento De la respiración La taquinea La taquicardia La taquicardia Todo lo que conocéis En relación con Por ejemplo Un ataque De la angustia ¿Vale? Entonces dice Estas sensaciones físicas Demuestran Que el proceso De la angustia O en el proceso De la angustia Intervienen Inervaciones Motoras O sea Procesos De descarga ¿Vale? ¿Y por qué Descarga? ¿Por qué nos dice Aquí de descarga? Porque El ¿No? A verdad No Porque El aparato psíquico El psiquismo Digamos ¿No? Vamos a llamar Aparato Para Eh Para utilizarlo Más cómodamente Durante la clase El aparato psíquico Que él plantea Es un aparato Que está regido Por el principio Del placer ¿Y qué quiere decir esto? Que todo aumento De la tensión En el aparato Es Sentido Como Displaciente ¿Vale? Y toda disminución De la tensión Es sentido Como placiente Es un aparato Que Tiende Tiende A disminuir La tensión Mediante La descarga Que la descarga Puede ser Aquí nos dice Que es una descarga Motora En este caso Concreto Pero que puede ser Muy variable Porque también Una frase Es una manera De Bueno No deja de ser Una manifestación Motora ¿No? Es decir Que Es un aparato Que tiende A tener La menor tensión Posible ¿Vale? Entonces dice Las manifestaciones Somáticas Que aparecen En la angustia Están relacionados Con Procesos De descarga Y además Dice No solamente Es eso Sino que Nos percatamos ¿No? Los percibimos ¿No? Esos actos De descarga Estos dos últimos Puntos El que sean Actos De descarga Y el que Percibamos Dichos actos Pues ya Lo diferencian Claramente La angustia Del duelo O del dolor ¿No? Esos serían Otro de Otro de los afectos Que pueden ser Displacientes ¿Vale? Bueno Entonces Si nos Nos plantea Esta cuestión Y después Nos dice Que si hemos Planteado Así La angustia Tenemos Que Suponer Que Se basa En un incremento De la excitación ¿Vale? Ese incremento De la tensión Del aparato ¿Vale? Ese incremento De la tensión Lo que produce Por una parte Es El Carácter Displaciente Y por otra Busca ¿No? Disminuir Esa tensión Mediante La descarga Por los Actos Motores De acuerdo Entonces Esa sería Un poco La estructura Y la génesis De la De la angustia Pero dice ¿Cuál es su función? Eso ¿No? Y ¿En qué ocasiones Se produce? Entonces dice Bueno La respuesta Es fácil La angustia Nace Como reacción A un estado De peligro Y se reproduce Cada vez Que surge De nueve Un estado De peligro Esa sería La tesis De la que Partí Pero dice Ahora bien Ante Una situación De peligro Puede aparecer En la angustia Y esa angustia Puede ser Una respuesta Adecuada O una respuesta Inadecuada Existen dos Posibilidades La adecuada La adecuada Sería la angustia Como señal ¿No? Es una manera De prevenir La situación Se reconoce La situación Peligrosa Que es señalada Justamente Por la aparición De la angustia Y puede ser Suprimida Mediante Los Los Actos Apropiados Apropiados Entonces la angustia Como señal Sería Adecuada Pero también Puede ser Una respuesta Inadecuada Si reacciono A un peligro Actual ¿Cómo reaccione Ante Un peligro Pretérito? Entonces ahí Se me invade En vez de hacer El acto Específico Que requiero Para acabar Con esa situación Lo que hago Es que respondo Como Una situación Antigua Y entonces Ahí me invade La angustia Serían Dos situaciones Diferentes Es decir Que ya nos ha planteado Que la angustia Puede ser Una señal Y como señal En sí No es Es adecuada Como señal Es adecuada Es inadecuada Cuando Me 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 invade ¿No? Que Como Lacan Dice La angustia Me sostiene En el sentido De que Porque vamos a ver Como la angustia Me sostiene Porque Se va a producir La angustia En realidad Fundamental En el psicoanálisis Es la angustia De castración Ahora lo vamos a ver En ese sentido Me sostiene Como sujeto Del inconsciente O Me tiene ¿No? Me invade Por completo Y ahí me Inmoviliza ¿Vale? Pero Si hemos dicho Que es la respuesta Ante un peligro Ahora tendríamos Que preguntarle De que peligro Estamos hablando ¿Qué es Un peligro? Y aquí Con respecto a esto Él va a plantear Las distintas situaciones En las que puede Aparecer angustia ¿Vale? Y para ello Parte Digamos Que de la Las Situaciones En las que Un niño pequeño Puede Presentar angustia ¿Vale? Y dice que son Tres Básicamente ¿Vale? 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 Cuando está solo Cuando se halla En la oscuridad Y cuando no encuentra O cuando encuentra Una persona Extraña En el lugar De la persona Familiar Que es la madre ¿Vale? Dice En realidad Estas tres condiciones ¿No? Cuando está solo Cuando está en la oscuridad Y cuando se encuentra A una persona Diferente A la madre Digamos Que se reducen A una sola Condición Que es La de advertir La falta De la persona Amada Y anhelada Y espero Que esté mamá Y no está mamá Está O no hay nadie O está una persona Totalmente diferente ¿Vale? Lo que dice En esa circunstancia El recuerdo La imagen Mémica De la persona Anhelada Es objeto De una intensa carga ¿No? Porque es un aparato Decíamos antes Regido por el principio De placer Y es un aparato ¿No? En el régimen Del principio De placer Que tiende A alucinar ¿No? Lo primero Que sucede Es ¿No? La alucinación Me represento ¿No? Alucino En este caso Estamos hablando De la persona Amada Sí Pero claro Por mucho Que alucino Voy hacia la huella Anémica Y cargo La huella Anémica Y ahí ¿No? Recuerdo O incluso alucino Dependiendo Hasta dónde Regreso Entonces Dice Pero eso no cambia En nada La situación ¿No? La La No cambia En nada Y la carga Cada vez Es más intensa ¿Vale? Entonces La angustia Surge Así como una reacción Al hecho De advertir La falta De objeto ¿Y por qué? Dice El niño pequeño O el niño De pecho Demanda la presencia De la madre Bueno Pues porque La experiencia Enseña Que Ella Subvierte Sin dilación Todas sus necesidades ¿No? Está Realmente En peligro ¿No? Que nos hacemos Prematuros Necesitamos Necesitamos De un otro Que Nos salve La vida Que nos dé de comer Que nos abrigue Que nos lave Que nos acune Que nos dirija Alguna palabra Como mínimo ¿No? Entonces Esa persona Nos salva la vida Sin esa persona Morimos Esa es la función Madre ¿No? Entonces Por eso ¿No? En realidad Es porque Si no está La madre ¿No? Va ¿No? Si no viene La madre A darme De comer La tensión De la necesidad Va A crecer Indefinidamente Sin que yo Pueda hacer nada Sin que el niño Pueda hacer nada ¿No? La insatisfacción Va aumentando Aumentando Y él es impotente ¿No? Es impotente Frente a la madre Que es potente Es omnipotente ¿No? Es la madre fálica ¿No? Que en realidad La madre fálica Es una construcción Del niño O una atribución Del niño En el sentido De ante su impotencia Hay alguien Que puede todo Él no puede nada Sin otro Se muere Y hay alguien Que puede todo ¿No? Esa atribución Del totipotencia Corresponde Con lo que se conoce Como madre fálica ¿Vale? Entonces Ese aumento Si no aparece De la madre Va creciendo 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 Digamos Que la situación Peligrosa La situación Peligrosa Que además No tiene Ningún aprovechamiento Psíquico Porque el niño No puede hacer Nada Como mucho Hemos dicho Alucina ¿No? Y ahí Esa 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 tensión La descarga Mediante La angustia Que conlleva Como habíamos Señalado Cambios También Somáticos Es decir Que Que afectan Fundamentalmente A la respiración Y a la Y a la Circulación ¿No? El niño En ese momento Como descarga Toda esa tensión Pues Llora ¿No? Llora Respira ¿No? Digamos Que Llama a la madre De alguna manera ¿No? Es decir Que tiene Digamos Que Un sentido Es Porque sería Como una señal También ¿No? Es una Respuesta Adecuada En el niño Pequeño O en el niño De pecho ¿No? Esa reacción Es adecuada Porque hace Venir a la madre ¿No? Hace acudir A la madre Eso sería Un primer momento ¿No? Una respuesta Automática Una angustia ¿No? Que aparece De manera Automática Por un aumento De la tensión ¿Vale? Pero claro Con la experiencia De que Un objeto Exterior La madre ¿No? Algo que el niño Percibe Puede poner término A esa situación Se desplaza El contenido Del peligro Temido Desde la situación Económica Desde el aumento De la tensión Del aparato A La condición Que puede determinar La situación Que es la madre ¿Vale? Es el objeto Se desplaza Desde la tensión A la pérdida A la pérdida Del objeto Ahora lo que temo Es la pérdida Del objeto Y es más Incluso La pérdida Del amor Del objeto Primero Es el objeto Luego es la pérdida Del amor Del objeto Porque si La madre Está enfadada Pues a lo mejor Puede que no O no le quiere Puede que no le Supenga ¿No? Le debe comer ¿No? En ese sentido Desde la situación Económica Que es el aumento De la tensión A la pérdida Del objeto Entonces Cuando El niño Advierte Esta cuestión ¿No? La pérdida Del objeto El objeto No está Da la señal De angustia Antes De que Se produzca La situación Económica Porque decíamos La situación De angustia Del niño Cuando nos dice El niño pequeño Siente angustia Cuando está En la oscuridad Cuando está solo Cuando no está La madre Entonces ahí Da la señal Para que venga La madre Antes de que se produzca La situación Económica ¿Vale? Esto es un progreso En la propia Conservación Del sujeto ¿Vale? Y una transición También Es un progreso Desde el punto De vista De la Sobre Supervivencia Y un progreso Desde el punto De vista De la génesis Porque ya no es Una génesis Automática De la angustia Como veríamos En el primer caso Sino que aquí La angustia Es una señal De peligro O sea que ya ha pasado Desde una condición Automática A una condición De peligro ¿Vale? Tanto una Como otra Tanto la Como fenómeno Automático Como la de señal De peligro En el niño De pecho Es Producto Del desamparo Psíquico Del desamparo Psíquico Eso serían Las dos primeras Situaciones De angustia ¿Cuál sería La siguiente? Pues ya la siguiente Tiene que ver Con la angustia De castración Con el miedo A la castración Que también está relacionada Con la perda De objeto En realidad La castración ¿No? Es la castración De la madre fálica Esa que habíamos ¿No? Señalado antes Esa atribución Del niño Cuando el niño Se da cuenta De que su madre No es Tan omnipotente No puede sola Necesita de otros Desvía la mirada Porque necesita Interviene el padre ¿No? Estaría todo Digamos Asociado Pues ahí Se produce La castración ¿No? Digamos que La He atribuido Pues ahora Desatribuyo Esa omnipotencia Esa La castración Del sujeto En realidad Es la castración De la madre fálica Y Tiene que ver Con la producción Realmente De lo inconsciente ¿En qué sentido? En que Llega un momento Porque El complejo De castración Está en relación Con toda La cuestión Edípica La cuestión Edípica Es simplemente Los deseos ¿No? En relación Con esas primeras figuras Que son las figuras Parentales El padre Y la madre ¿No? El padre Y la madre En tanto que Yo elijo Como el primer objeto De amor Es la madre Tanto del niño Para la niña Pero también el padre Es objeto de amor Elijo al padre Y a la madre Y también Se identifica Con el padre Y la madre Esas operaciones Que son cuatro Elijo al padre Como objeto amoroso Elijo a la madre Como objeto amoroso Me identifico Con el padre Y me identifico Con la madre Son para construir Los significantes Que sostienen Al sujeto Padre Madre Hombre Y mujer Estarían ahí En juego Porque llega un momento Que Yo elijo A mi Madre Como objeto amoroso Pero llega un momento En el que El padre Aparece como Un obstáculo A esa relación El padre Es el que dice No Tu madre No Que es mi mujer Le dice que no Al niño Entonces Ahí se juega La ambivalencia Siempre Todas las relaciones Son ambivalentes Con el padre Se ve muy bien Porque Al padre Se le quiere Pero también Se le odia Porque es un obstáculo Frente a la madre Eso Se interpone En la relación Del niño Con la madre Tiene que renunciar A esas primeras Objetos amorosos Pero En lugar de renunciar Lo que hace Es que Se divide Reprime Esa relación De bien e inconsciente La relación Las relaciones Serípicas Y de cara al exterior Ha renunciado Y ahí se funda El inconsciente ¿Y por qué El miedo a la castración? Pues tiene que ver Con esa Ambivalencia Que hemos dicho O esos sentimientos Hostiles Hacia el padre Teme al padre En realidad Porque Él tiene deseos De muerte Del padre ¿No? Es muerte En el sentido Es un obstáculo Me lo quiero quitar De encima ¿No? Entonces Está en relación Con esos deseos Inconscientes del niño La fase fálica La fase fálica Que es la primera organización Genital Infantil Que hay que tener en cuenta Que una de las características De la sexualidad humana Es que se constituye En dos tiempos Por una parte está Un primer tiempo Que es la sexualidad infantil Que tiene que ver Con toda esta cuestión edípica Que se reprime Va seguida De un periodo De latencia En el que Existe un desinterés Por todo lo que Por todo lo sexual Y luego está La metamorfosis De la pubertad Como un segundo renacer ¿No? De toda la sexualidad Donde ahí se cierra En realidad La sexualidad humana ¿No? Con el conocimiento Del coito Y de la vagina Que tiene lugar En la metamorfosis De la pubertad ¿Vale? Y en ese primer Sexualidad infantil Se llega hasta La fase fálica ¿Vale? Primero es la fase oral Que quiere decir Todo lo La relación del niño Con el mundo Es a través de la boca ¿No? Cualquier cosa Que si se observa Un niño A un bebé Se ve muy bien ¿No? Cualquier cosa Que coge Todo se lo quiere llevar Por la boca Luego está la fase anal Que está en relación Con el control de esfínteres También ¿No? Y por último Está la fase fálica La fase fálica Es Digamos que El primer tiempo De la constitución De la diferencia sexual Todavía no existe Una diferencia ¿No? Sexual como tal No es hombre y mujer ¿No? Si no Hay Serían todos masculinos Hay niños ¿No? En el sentido De que Hay quien tiene pene Y hay quien no tiene pene Es una primera Faló ¿No? Con faló O sin faló Digamos que Hay una primera Diferenciación Pero Presencia Ausencia Sería En este primer momento Pero todavía No se ha constituido La diferencia sexual Hombre Mujer ¿Vale? Entonces Estábamos con que El tercer O la tercera transformación De la angustia Sería en relación Con el complejo De la castración Y con el miedo A la castración ¿Vale? Cuando estaría todavía En la pérdida De objeto Después De esto Ya ha constituido El aparato Ya se ha constituido No solamente Es un aparato En el que podemos Diferenciar Consciente Inconsciente Preconsciente Que es Como lo trabaja En un primer momento Sino que es un aparato Que está constituido Por un ello Por un yo Y por un super yo ¿Vale? Que sería Lo que va a trabajar Uy Corriente En la En la segunda tópica ¿No? Digamos que Si en el En un primer momento Las relaciones Que se establecen En ese En ese aparato Psíquico Son entre los sistemas El sistema Inconsciente Se relaciona Con el Preconsciente Con el Preconsciente Con el Consciente ¿No? En un segundo Tiempo En una segunda Tópica Está el ello Que es La pulsión El yo Que tiene Que es todo Inconsciente El yo Que tiene una parte Inconsciente Y otra consciente Y el super yo Que también Tiene una parte Consciente Y una parte Inconsciente Y que el super yo Se produce Por introyección De las figuras Parentales ¿No? Si recordáis Habíamos dicho Que el complejo De edipo Se produce La elección De objeto Y la identificación En esa cuestión De yo ¿No? Ya es La autoridad Parental Ya forma Parte de mi aparato Eso es El super yo ¿No? El super yo Es el Que se relaciona Ya Con el ello Y con Con el yo ¿No? Y que tiene una parte Consciente Que es la consciencia Moral ¿No? Habíamos dicho Bueno Entonces Con el surgimiento Del super yo La siguiente Transformación De la angustia Es la aparición De la angustia Social ¿Vale? Que aquí Ya digamos Que el peligro En este caso Es un peligro Más indeterminado ¿Vale? Porque ya no es Como en los anteriores O es una cosa Automática O es el El peligro De la pérdida Del objeto Sino que Está más bien En relación Con El miedo Al super yo El miedo Al super yo Al super yo O el castigo Que el super yo Puede imponerle Al yo Puede dejar de quererle Le puede ¿No? O bien Perder el amor Del super yo O sentirse castigado Por el Por el super yo ¿No? Censurado ¿No? Censurado O criticado ¿No? Ese es el ¿No? Eh En relación A lo que estaría La conciencia O la angustia Social Y por último Él va a establecer Que la última Transformación De Este miedo Al super yo Sería en relación El miedo A la muerte La angustia Ante El super yo El super yo ¿No? Proyectado Sobre el destino ¿No? Porque el destino Él señala ¿No? En un texto De Como también El destino ¿No? Está en relación Con el super yo Con el super yo ¿No? Considerar el destino Cruel o no cruel O como sea En realidad Es una proyección Del super yo ¿No? Entonces También El miedo A la muerte Estaría en relación Con la angustia En relación Con el super yo ¿Vale? Entonces aquí Después de estas Consideraciones ¿No? Él va a señalar Que Si lo recordáis Porque Cuando decía Que la neurosis De angustia Él había planteado Que la angustia Surge Por transformación De la líbido Después de que No En la represión Esa líbido Se transforma En angustia Y Aquí dice ¿No? Y aunque Y aquí dice ¿No? En este texto Va a señalar Que en realidad La angustia No No siempre Está relacionada Con esta transformación De la angustia Porque Él va a diferenciar Dos tipos De angustia Que es interesante Porque estos dos tipos De angustia Juegan En cada una De las Grandes Cuadros De neurosis Que habíamos dicho ¿No? Por una parte Estaría Bueno Lo primero Que señala Es que La angustia El yo Es la sede De la angustia ¿Vale? El yo Es la sede De la angustia Porque Si es un estado Afectivo Pues no puede ser Sentido Nada más Que por el yo El ello No No experimenta Angustia No es una Organización No puede discriminar Las situaciones Peligrosas Porque en realidad El ello No existen Las situaciones Peligrosas Para el ello Pero si que es cierto Que en el ello Pueden Desarrollarse Procesos Que dan Oposión Al yo A una Explosión De angustia ¿Vale? Entonces En ese sentido Va a distinguir Dos posibles Situaciones Una de ellas Es que En el ello Suceda Algo Que active Alguna De las situaciones Peligrosas Para el yo Y Le mueva A dar La señal De angustia Para Iniciar La inhibición La inhibición Para digamos Que Bueno Vamos a alejarnos Del peligro Y ahí se produce Toda la formación De los síntomas ¿Vale? Este tipo De angustia Está en relación Con los procesos Desarrollados En el ello Y la angustia Como señal Es la que está Jugada En las neurosis De transferencia La histeria En la neurosis Obsesiva Y en la fobia Que sería Angustia de castración En realidad ¿No? La que está jugada En todas ellas Es frente a la castración Siempre ¿No? Que se produce En la La neurosis ¿No? En este caso Luego dependiendo Para cada sujetor Digamos que Una u otra Y luego estaría El caso De las neurosis Actuales En la que La angustia Es del orden De la reacción Automática ¿No? Automáticamente Es una angustia ¿No? Que correspondería Una situación De peligro Que no puede Elaborar Psíquicamente El sujeto Porque lo característico Además De las neurosis Actuales Es que No pueden Elaborar Psíquicamente Los estímulos Somáticos Digamos que Cualquier estímulo Ya sea Psíquico O somático Se tiene que Elaborar Por vía Psíquica Y por vía Somática Y En el caso De las Neurosis Actuales Lo que no se puede Es elaborar Por vía Psíquica Los estímulos Somáticos ¿No? Aumenta la tensión Y no lo puedo Elaborar Psíquicamente No le puedo Poner palabras No puedo Poner una frase Una fantasía ¿No? De hecho Por ejemplo Él había relacionado De las neurosis Actuales ¿No? Habíamos dicho La neurosis De la neurosis De angustia Con las Alteraciones De la sexualidad Actual La abstinencia Sexual La perturbación Del curso De la excitación Sexual ¿No? Todas esas Cuestiones Entonces ¿No? Como no se puede Elaborar Psíquicamente Dan origen A la génesis Directa De angustia Por aumento De la tensión Por transformación Directa De la líbido ¿Vale? Mira la cuestión Es como si El yo Estuviera En esa Primitiva O volviera Esa primera Situación ¿No? De desamparo De hecho ¿No? El desamparo Del yo Contra una Extraordinaria Tensión De la necesidad ¿No? Un aumento De la tensión Que no puede Elaborar De ninguna manera Sería similar A la angustia Del desamparo Que nos ha dicho Del niño pequeño ¿No? Del recién nacido Y que se resuelve Pues descargándola Mediante la angustia ¿No? Ese desplacer Ese aumento De la tensión La descarga Mediante el desarrollo De la angustia ¿Vale? Y además Es muy interesante Porque sobre Las neurosis De angustia También va a señalar O las neurosis Este tipo De neurosis Actuales Digamos Que sobre Estas Se desarrolla Fácilmente Una Psiconeurosis ¿No? Una neurosis De 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 Transferencia Es decir Es como si La neurosis Actuales Actuara Como la perlita O sea El granito De arena Para la producción De la perla ¿No? Y de hecho Además Lo más Lo más típico Lo más habitual Es que Una neurosis Nunca sea Nunca vaya aislada Es decir Que Generalmente Existen Neurosismistas Histeria Y Neurosis de angustia ¿No? En grados Más o menos Diversos Pero siempre Digamos Que lo más frecuente Es que se Producen A las neurosis Mistas ¿Vale? Entonces Ya nos ha planteado Cuáles serían Las condiciones De angustia Y además Nos señala Como siempre Que Ninguna De las Situaciones O las condiciones De angustia Invalida Las anteriores No se superan Digamos Que Están ahí Como Posibilidades Es cierto Que Que el Desarrollo Del sujeto El desarrollo Psíquico Lo que hace Es desvalorizar Y desplazar Las situaciones Peligrosas ¿No? De tal manera Que podríamos decir Que a cada edad Puede corresponder O una condición De angustia Que es adecuada A ella ¿No? Entonces El peligro Del desamparo Pues corresponde Por ejemplo A la época De la Carencia Por la Inmadurez Del yo ¿No? A la época Infantil Primaria El peligro De la castración A la fase fálica El miedo A superior Al periodo De latencia ¿Vale? Pero Todas estas situaciones Peligrosas Y condiciones De angustia Pueden subsistir Conjuntamente Y provocar Una reacción Angustiosa En épocas Posteriores Y luego Hace una Una acotación Muy interesante Con respecto A una diferencia Entre El hombre Y la mujer ¿No? El niño Y la niña Dice aquí ¿No? ¿Por qué? Porque si ha dicho Que el complejo De castración Juega un papel Fundamental En En La producción De la Bueno De la angustia En la fase fálica Hace una diferencia Porque Existe una Digamos Que Tanto el niño Como la niña Van a pasar Por la fase Evidípica Y por el complejo De castración Pero No son Paralelos El desarrollo De la niña Es diferente Para Que para el niño En el niño El complejo De castración Como lo habíamos Señalado antes Pone fin A la etapa Edípica Renuncio ¿No? Y ahí se acaba La etapa edípica La etapa edípica Porque renuncio A esos primeros objetos Que son incestuosos ¿Vale? Mientras que para la niña Digamos que el complejo De castración La hace entrar En la etapa edípica ¿No? Esa es la diferencia ¿Por qué? Porque frente al complejo De castración Lo que hace la niña Es dirigirse Hacia el padre En busca Del falo O un subrogado O un sustituto O un equivalente Que sería en este caso Un niño ¿No? Se dirige su amor Elige ¿No? Pasa de ser La madre El objeto amoroso A ser el padre Entonces Para la mujer Parece El peligro Dice que es mayor En la de la pérdida De objeto ¿No? Dice que es más Más eficaz En la pérdida Del amor Del objeto ¿No? Vamos a ver Necesidad de ¿No? De que La quieran ¿No? Es más Está más afutuada En el hombre Que la mujer Bueno Es que simplemente Son cuestiones Cuando decimos Hombre y mujer Tendríamos que pensar También Que es en relación A la posición femenina Y a la posición masculina Que En el psicoanálisis Decimos ¿No? Que está en juego Una posición femenina Y una posición Masculina Para ambos Y que el heripo Es doble ¿No? Es con la madre Y es con el padre Están las Todas esas cuestiones Pero bueno Digo para simplificar Es hombre o mujer ¿No? Posición femenina Y posición masculina Bueno No sé cómo vamos Y va a señalar Con respecto a esto De que no desaparecen Se pueden Digamos que Disminuyen Las condiciones De peligro Según se va desarrollando Pero no van a desaparecer Dice que en realidad Lo que sucede En un paciente Neurótico Es que se comporta Como si ¿No? De una manera infantil Infantil En el sentido De que vuelve ¿No? A esas primeras etapas De desarrollo Y trae un ejemplo Que dice Si sustituimos O ponemos un ejemplo Que está en relación Como con el llanto Dice Nos sorprende Que una niña pequeña Llore Porque Se le ha roto Una muñeca O nos sorprende Que luego Más Un poquito mayor Llore Porque le ha regañado El profesor O un adolescente Porque le ha dejado El novio O una mujer adulta Porque ha perdido Un hijo En todas esas condiciones Dice Luego van a desaparecer Salvo Dice La pérdida del hijo Que permanece A cualquier edad Si existe ¿No? Dice Pero Nos sorprendería Que una mujer adulta Llore Porque se le ha estropeado Una baratija Que la niña corresponde Pero el adulta No Que bueno En realidad El neurótico Se comporta Tiene un comportamiento Un poco infantil En ese sentido ¿No? Y eso se ve Por ejemplo El ejemplo también De la agorafobia ¿No? Dice Que el agorafóbico El que tiene ¿No? No tiene angustia Si va acompañado Por la calle Pero si le deja solo Como si fuera un niño pequeño Si le llevo de la mano Tiene un problema De salir a la calle ¿No? Pero le deja solo Y a lo mejor se asusta ¿No? Y pues lo mismo le pasa Al agorafóbico Si se hace acompañar Puede que no tenga Porque claro Luego va creciendo ¿No? Los límites Que se va poniendo Que va poniendo La neurosis Al sujeto ¿No? Y dice Puedo salir a lo mejor Acompañado A la calle Y no tiene O no desarrolla Un ataque De angustia Ahora si va solo Va desarrollar Un ataque De angustia Por lo tanto No va a salir A la calle ¿No? Entonces ¿No? Por eso El acompañante Fóbico ¿No? El acompañante Fóbico Es aquel Que acompaña Fóbico ¿No? Y ya con ¿No? Como si fuera La mamá Que le lleva De la mano ¿No? Se conoce ¿No? Como el Acompañante Fóbico Bueno Entonces Esta cuestión ¿No? Que es siempre En realidad Es frente A la angustia De castración Las neurosis Las neurosis De transferencia Están en relación Con la sexualidad Edípica La sexualidad Infantil Y los síntomas Son satisfacciones Sustitutivas ¿No? Siempre Se produce Frente A la castración Alán Es como Yo puedo Renunciar ¿No? Hemos dicho Frente a la castración Puedo renunciar A los objetos Cestuosos O Puedo no renunciar Se produce Siempre Frente Aquellas situaciones Que Tienen un enlace Con Con lo Inconsciente ¿No? Digamos que Son situaciones Incestuosas Porque Están en relación Con la sexualidad Infantil Es decir Que se reprima No quiere decir Que se suprime ¿No? Los deseos sexuales Infantiles Siguen permaneciendo Durante toda la vida En el inconsciente Y se ramifican Y van estableciendo Conexiones Entonces Cualquier cosa Del exterior Que esté conectado Con Lo Inconsciente En ese sujeto Se va a reprimir ¿Vale? Ahí Lo reprimo Ya Pues va a retornar En forma de síntoma ¿Vale? Si es una cuestión Infestuosa Va a retornar En forma de síntoma Entonces La angustia Claro También Nos ha señalado La angustia Como señal Es adecuada ¿No? Porque la angustia En psicoanálisis Todos los Conceptos Tienen una cuestión Positiva ¿No? Como señal La angustia ¿Por qué? Porque me Me alerta De un peligro Entonces Yo puedo tomar La medida adecuada El acto Específico Claro Porque la manera De suprimir El impulso ¿No? Es realizar El acto Específico Entonces Yo puedo responder De manera infantil ¿Vale? No quiero saber nada O Puedo elaborarlo ¿No? Hay un caso De Con esta cuestión Que a mí siempre Me parece muy ejemplar Que es Uno de los historiales De la histeria Que es el caso Lucy Lucy es una Institutriz Que se enamora Del El padre De las niñas ¿No? El padre De las niñas A las que Ella cuida ¿No? Es una cuestión Ya está Dentro de la línea De lo edípico Es un subrogado ¿No? Y Siente que Bueno En un momento Determinado Eso es algo Que se descubre En el análisis ¿No? Y ella Hace una histeria Entonces En el tratamiento Freud la interpreta Y ¿No? Al final De la Del historial Pues ella Vuelve a la consulta Y Le han desaparecido Los síntomas Entonces Freud Le pregunta ¿No? Y Ah Que usted Ya no está Enamorada Del Del señor Julanito ¿No? Del padre De las niñas Y dice Bueno El amor No se puede controlar Lo que pasa Es renunciado No es reprimido Porque primero Hace que reprime Y entonces Hace el síntoma Hace la niñas Y dice No Ha renunciado Es el acto específico Es una manera De elaborar ¿No? Eso que le pasa Al sujeto Que a veces Uno puede Y otras veces No puede Por eso Además Es el psicoanálisis ¿No? De eso se trata ¿No? De que el sujeto Pueda elaborar Las cuestiones Que le pasen Y tener una respuesta Que no le cercene Su vida Como una neurosis ¿No? Porque la neurosis Es la solución Que le encuentra Para El momento En el que se encuentra Pero evidentemente Le va a Limitar mucho Su vida Y le va a hacer Sufrir ¿No? Los pacientes Sufren ¿No? Aunque Los síntomas Sean Una satisfacción Sustitutiva De un deseo ¿No? En concreto Las Neumosis De transferencia ¿No? Satisfacción Sustitutiva De un deseo Sexual Infantil Reprimido Pues El paciente Sufre Por los síntomas Porque Digamos que Hay satisfacción Es un aparato Complejo En el inconsciente Pero En la conciencia El paciente No le resulta Agradable Bueno Yo creo Que Son 1059 Se queda mucho texto Por trabajar Pero Yo creo que Un poquito Lo más interesante O lo más importante Que hemos Quizá Quería destacar De Esto con respecto A la angustia ¿No? A que decía Que la angustia Como señal Es Es normal Es decir Que Es un estado De Un cuidado ¿No? Es que A ver Me refiero Uno cuando Va A realizar Por ejemplo Un examen Pues que esté Algo Intranquilo No Es como que Le mantiene En tensión No pasa nada Es una Situación normal Ahora Si le paraliza Ya es otra Cosa Ya no es Una señal De Tengo que estar Vigilante ¿No? Por decirlo O alerta ¿No? O despierto ¿No? Si no Que ya es Paralizante Ya es Síntoma Pero como Señal ¿No? La angustia No Es Es una respuesta Adecuada ¿No? Bueno Y no sé Si hay preguntas Yo no Veo Aquí ¿Queréis Hacer alguna Pregunta Alguna Cuestión No veo Muy bien Los comentarios Aquí Uy es que hay aquí Muchas Perdón A ver Carlos López De Arce Dice La angustia Refleja Un deseo Inconsciente Claro Cuando decimos La angustia De castración Si es Evidentemente Es frente A un deseo Sexual Infantil Y reprimido Cuando está cerca Ahí Ahí Surge la angustia Como señal Cuidado Cuidado En ese sentido Luego había otra pregunta De Carlos Que dice El superyo Es cruel El superyo Es cruel En el sentido De que Exige Exige renuncias En ese sentido Juzga Es muy cruel Realmente cruel Sobre todo Por ejemplo En la aniversidad Obsesiva Porque Es un superyo Muy cruel Que siempre está Digamos Condenando al sujeto O por ejemplo También en la melancolía Es una relación De Claro Porque es La relación Entre el yo Y el superyo Siempre está jugado El sadismo El masoquismo Entonces Yo Un superyo Sádico Un yo Masoquista Porque no hay uno Sigo a otro Uno no tiene que hacer caso Al superyo No se debe de guiar Por el superyo Porque el superyo Cada vez Te va a exigir más Dice Claudia La inhibición El síntoma Y la angustia Son distintos Destinos Después de la represión Dependiendo de la represión De la que hablemos En realidad Cualquier inhibición No es lo mismo Una inhibición Que un síntoma Pero una inhibición Puede ser Del orden del síntoma En el sentido Que una inhibición Es una disminución De la función Y el ejemplo Y el ejemplo Que pone Hoy de aquí Cuando escribir Se convierte En pasar Quizás No sé cómo dice Dejar fluir un líquido Por un tubo Y tal y cual Que tiene un contexto En la frase que dice Y dices tú Pues dejo de escribir Pero ya se ha convertido En un síntoma Es decir que inhibición Y síntoma Están muy cercanos Y la angustia Es decir que antes De la represión Claro No sé si te refieres Pero antes De la represión primaria Que es la que funda El aparato La que constituye Inconsciente No podemos hablar Ni de inhibición Ni de síntoma Ni de nada Después Entonces sí Digamos que Son diferentes Bueno no sé Si hay más preguntas Ah mira Dicen que Ah pues que se Bueno no sé Si es que me ponen Un mensaje De que se ha Se ha parado La transmisión Pues no sé Si no me he podido Despedir de vosotros Lo siento Pero si no fuera así Pues bueno Que os invito A que Sigáis Con nosotros Bueno Ya sabéis que La escuela de psicoanálisis Grupo cero Es una escuela De formación Que tenemos seminarios Sobre la obra De Sigmund Freud Sobre la obra De Lacan Que seguimos Con muchas actividades Aunque estemos De vacaciones De lo que es Propiamente Los seminarios Que mañana Hay un recital De poesía Del director De la escuela De psicoanálisis El doctor Menaza A las siete De la tarde Que es Recital de poesía Fin de curso Que os invito A todo A que Bueno Que es a través De Facebook Y que os invito A todos Al evento Bueno Y nos vemos En el curso Que viene Con estas clases Gracias Adiós ¿Sabías que Para psicoanalizarse No hace falta Estar enfermo? Comienza tu psicoanálisis Para vivir mejor Los años futuros Departamento de clínica Grupo cero Teléfono 917581940 Gracias por ver el video.